Y tras conocerse la decisión del cierre de las plantas de coltabaco en Medellín, hoy el sindicato de la empresa expresó su preocupación por los cientos de trabajadores que perderán su empleo. Manuel Gallego, usted nos tiene más información. ¿Qué dicen en el sindicato? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de 100 años, la Philip Morris decide cerrar coltabaco, básicamente su línea de producción en Medellín, donde se produce el cigarrillo, y también en Barranquilla, donde se procesa el tabaco. Está con nosotros Guillermo Álvarez, presidente de Sintraín Tabaco. Presidente, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín. Y lo primero es cómo reciben esta noticia. ¿Los toma por sorpresa o ya se esperaban algo? Más que tomarnos con sorpresa, con mucha tristeza, porque la empresa no nos da la noticia directamente, nos enteramos por los medios de comunicaciones y respetan al trabajador ahí en ese sentido. Pero no nos coge por sorpresa, porque esto hace parte de una política, esta multinacional que viene centralizando su producción a nivel internacional en las principales fábricas de mayor tecnología y mayor productividad. Ha cerrado más de 40 empresas en los últimos años y nosotros hacemos parte de esa política. El argumento de Philip Morris para cerrar coltabaco, básicamente, tema de contrabando. ¿Ustedes creen que ese es el argumento real o no? Nosotros no creemos que ese sea el argumento real. Siendo una realidad que el contrabando ha aumentado, que los impuestos han aumentado, ya contribuyó a eso, pero la realidad muestra que en la región el impuesto en Colombia es el segundo más bajito de toda la región, no equivale sino al 49%, mientras que en otros países como Argentina, Brasil, México, el impuesto equivale al 85% del valor del paquete de cigarrillo. Entonces, eso es una falsedad. ¿Para ustedes cuál es el motivo del cierre? El motivo, como te digo, es esa centralización de la producción a nivel internacional. Es un problema de costos. A esta compañía le sale mucho más económico traer ese producto de México y Argentina y cerrar aquí los puestos de trabajo que tiene. Cerca de 300, 400 personas más o menos las afectadas. Se ha hablado de varias cifras. ¿Cuál es la real? Sí, de aproximadamente 900 trabajadores que tenemos en coltabaco, alrededor de unos 400 se van a ver afectados a nivel nacional. Unos 300 acá en Medellín, 80 en Barranquilla y unos 20 o de 20 a 30 personas en Santander. Ya se han reunido con las directivas de la empresa. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Con la empresa nos hemos reunido. Ella pretende desconocer la convención colectiva que la obliga a sentarse con la organización sindical para que busquemos una solución integral, pero ellos pretenden hacerlo de forma individual con cada trabajador y ahí estamos en ese conflicto. Gracias, presidente, por estar aquí en Noticias Telemedellín. Recordar entonces que adicional al cierre de coltabaco también este año, pues Peldar definió cerrar también su empresa ubicada en el municipio de Envigado. Por ahora, es la información. Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con vos. Manuel, gracias.